Bueno, para eso le agradecemos a Vanessa Dourado, miembro de ATAX Argentina y también del Comité Organizador del Sexto Encuentro Ecosocialista Internacional. Así que arrancamos con saludarte. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, Leo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Gustavo te saluda acá y Alberto. Todo bien. Alberto también te saluda. Hola. Hola, Alberto. Hola, Gustavo. Un gusto. Te estaba preguntando, Leo, si la compañera era brasilera, pero me parece que ya por la forma de contestar tiene, ¿no? Por el tono, digo. Sí, sí, soy brasilera, pero vivo acá. Hace diez años que vivo acá en la Argentina. Vi Vanessa con doble S, Dourado, y dije debe ser... Ya está, claro. No, no, ya es de Argentina, Vane. Sí, prácticamente. No nos vamos a poner en nacionalistas. Acá somos todos internacionalistas, Vane, así de tranca. Vamos por ahí. Bueno, che, Vane, para arrancar, quería preguntarte, en principio, contanos, vamos por la pálida, en cómo está ese posible acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Tiempo atrás venía con mucha fuerza, nos ayudó, digo, entre comillas, ¿no? Sí. Los gobiernos brasileros que, bueno, hizo que Europa retroceda, y ahora, bueno, medio le perdimos el rastro. Que nos explique un poquito, Leo, perdóname, ¿no? Que un poquito, qué vendría a ser el acuerdo Mercosur-Europa, o algo. Bien. El acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Claro, claro. Por eso, a eso iba, gracias a Gustavo. Bueno, que nos cuente de qué se trata, hace cuánto tiempo viene dando vueltas este posible acuerdo, y, bueno, qué consecuencias tendría para nuestro territorio. Ahí, tomando también las últimas palabras del bloque anterior, que les escuchaba atentamente, donde se marcaba con otras palabras, pero que dentro de la División Internacional del Trabajo nos está tocando ser saqueados y saqueados todo el tiempo. Así que, bueno, vale, arranquemos con eso y después vamos comentando un poquito del encuentro internacional ecosocialista. Bien. Bueno, el Acuerdo Mercosur-Unión Europea es un tratado, en realidad es un acuerdo de libre comercio, y es un acuerdo que ya está siendo negociado desde hace 20 años, hace mucho tiempo, y es el primer acuerdo de la historia entre bloques, o sea, normalmente un acuerdo de libre comercio es hecho entre Estados, ¿no?, entre Estados Unidos y Colombia, o entre Chile y Argentina. En este caso tenemos un acuerdo que es entre bloques, o sea, el bloque de la Unión Europea y el bloque del Mercosur. En este sentido es un acuerdo novedoso, y implica una serie de cuestiones que lo hace un poquito más complicado también de ser aprobado. Ahí tenemos algo novedoso respecto a, Leo había dicho, de Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil no tiene una tradición de tratados de firmas, de tratados de libre comercio. Así que es también algo novedoso en este sentido, ¿no? Brasil es un país bastante proteccionista en este sentido, y sería la primera vez que estaría como firmando un acuerdo, un tratado de libre comercio dentro del bloque Mercosur y Unión Europea. Ahí hay una serie de cuestiones técnicas que lo hace como complicado, y por eso hace un montón que se están negociando y que nos llegan a un acuerdo final de ratificar. O sea, el acuerdo ya está aprobado, pero falta ratificar el acuerdo. Entonces, esta ratificación es hecha no solo por cada estado miembro de la Unión Europea, como también por los estados miembros del Mercosur, con lo cual hay que llegar a este acuerdo entre todos los estados. El año pasado tuvimos algunos avances importantes respecto, sobre todo, a la cuestión ambiental. Ahí lo que pasa con la Unión Europea es que está exigiendo de los países miembros del Mercosur ciertos estándares ambientales que tienen que ver con la deforestación. Entonces, ellos, a pesar de que el acuerdo lo que hace es plantear lo que sería un avance sobre la zona sojera, por ejemplo, y también con la exportación de carne, que también hace con que avance el avance del agropecuario, no quiere que los suelos sean fruto de una deforestación. Entonces, tiene eso como un protocolo ambiental a ser respetado, y tuvimos ahí muchos temas respecto a eso, no solo acá, en la época de Alberto Fernández, que le parecía mal el planteo, pero también en Paraguay, que plantea que eso sería una falta de respeto a la soberanía paraguaya, por ejemplo. Entonces, es rara la situación en algunos sentidos, porque sí plantea una expansión de esta zona sojera, una expansión de la zona agropecuaria, pero también plantea eso que no quiere que los suelos sean por deforestación. Entonces, solo podrías utilizar los suelos que ya habían sido deforestados anteriormente. ¿Agrego algo, Vane? Perdón. ¿Agrego algo? Por ahí es muy técnico, pero creo que sirve para tenerlo en cuenta, y lo escuchaba anoche justamente hablando a Agro Bocopatel, el rey de la soja acá de Argentina, viviendo en Uruguay, que, bueno, hablaba del término de las barreras para arancelarias, en función de distintos países y su relación con los nuestros, ¿no? Que se le llama barrera para arancelaria, a lo que, como vos bien planteás, se puede interpretar como que no nos dejan algo, no nos están dejando algo, hacer algo, digamos, generar una deforestación y ahí utilizar los campos para la ganadería, por ejemplo, no por una cuestión de principio, sino simplemente para ponernos una barrera. Lo que se usa muchísimo en la cuestión referida al comercio internacional, se plantea mucho, pero que, bueno, realmente acá lo que ocurre, me parece, y que te pregunto, es que hay muchas presiones desde los propios movimientos sociales europeos hacia la Unión Europea en función de no generar con este acuerdo más destrucción en nuestros territorios. ¿Puede ser que venga por ahí? También, hay una campaña muy fuerte a nivel europeo, todo lo que pasó en la época de Bolsonaro en Brasil fue muy importante, ¿no? Yo digo eso porque, nada, dentro de un acuerdo entre bloques, la importancia de Brasil ahí es realmente grande. Y en esta época de Bolsonaro, lo que se notaba es que las quemas eran quemas justamente para expansión de esta zona sojera y agropecuaria. Entonces, varios grupos en Europa, sobre todo por la cuestión de los protocolos respecto de la emergencia climática, venían como criticando, no solo por el hecho de que este acuerdo se reavivó en la época de Bolsonaro, sino que también por estas quemas que estaban sucediendo en Brasil. Entonces, hay sí un grupo, hay grupos o organizaciones socioambientales en Europa que vienen haciendo esta denuncia, por un lado, pero por otro lado también van a tener los pequeños agricultores, sobre todo en Francia, que en los últimos meses han hecho como varias protestas diciendo que este acuerdo es un acuerdo dañino para ellos y para su producción local también. Entonces, ahí sobre todo en Francia en los últimos meses tuvimos un freno respecto a eso por los pequeños agricultores franceses, sobre todo. Así que hay esa cuestión, pero hay también el rechazo por parte de no solo los pequeños agricultores, pero también los campesinos allá, ¿no? Como la vía campesina también se juntó a este reclamo y rechazando obviamente la vía campesina por otros motivos también, ¿no? Como motivos que tenían que ver directamente con la cuestión de la depredación a los ecosistemas. Entonces, hay ahí varios intereses también en juego en este sentido. Claro, agrego algo que vos corregime, lo agrego porque estás vos y me vas a corregir, si no me animo, que con esto que planteabas, que en este protocolo ambiental que nos aplicarían o que se autoaplicaría el Mercosur para tener el acuerdo con la Unión Europea, viene de la mano de una cuestión que a mí me parece muy débil como protocolo ambiental, que tiene que ver con lo que decía, que cierto territorio, por ejemplo, que va a ser incendiado, no se puede utilizar allí para la cría de ganado que después se ha exportado. Bueno, pero sí puede ser el mismo territorio utilizado para la cría de ganado, para consumo interno o para consumo llevado adelante en el marco del Mercosur o en otras relaciones. Y ahí queda bastante débil la situación porque el desmonte, los incendios, la deforestación se va a seguir haciendo porque es la misma Unión Europea, la que uno de los tantos, la que promueve el plan IRSA, que lo hemos charlado acá en varias columnas, y promueve el saqueo en todo el mundo, sea África, sea el sur de la vía allá, la centro. Bueno, entonces por ahí como que sí, yo ahí sí lo puedo revisar como que no dejan de ser una noción más relacionada, una barrera para arancelaria que un cuidado ambiental. Lo planteo más que todo para que como clase laburante pensemos que este tipo de acuerdos no nos benefician en sí, apuntan a siempre una mayor ganancia del capital transnacional y ni siquiera los productores locales de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay van a tener grandes ganancias, a no ser quienes están en el marco del agronegocio, según entiendo yo, ¿no? Claramente, así es. Está correctísimo lo que decís, Leo. Ahí lo que pasa es que cuando hablamos de tratados de libre comercio, hay que pensar también que un tratado de libre comercio tiene más que ver con la cuestión política que con la cuestión comercial. ¿Por qué decimos eso? Porque muchas veces estos productos que tenemos como una baja de aranceles para facilitar la exportación, en realidad ya hay otros acuerdos, ya hay otros acuerdos de exportación. Entonces, lo que pasa ahí es como una apertura. Una vez que vos abrís para un mercado, es bastante más fácil que otros acuerdos sean aprobados. Ahí está el punto que vos decís que es como clave. ¿Por qué? Porque si abrimos para otros acuerdos de libre comercio o acuerdos bilaterales de inversión, lo que va a pasar es que China, por ejemplo, puede firmar un acuerdo de libre comercio y sí utilizar otros territorios sin ese protocolo específico ambiental. Entonces, vemos como la amenaza mayor de este acuerdo en específico es la apertura, que es justamente lo que está pasando ahora en la Argentina también. O sea, tenemos un presidente, este señor, que la idea es abrir completamente el país al mercado internacional. Entonces, lo que hace es justamente eso, una mayor apertura significa una mayor vulnerabilidad también de nuestros territorios, que así como vos bien señalaste, es un saqueo. ¿Por qué? Porque es una relación completamente asimétrica la que tenemos entre el sur global y el norte global. Como no sé de qué estabas hablando antes, pero cuando vos hablas de la división internacional del trabajo, es justamente eso. Tienen nuestros territorios como proveedores de materias primas, mientras los territorios del norte serían proveedores de manufacturas. Entonces, siempre hay una desvantaja en este sentido. Más allá de eso, lo que significa eso en nuestros territorios, lo que significa eso para los pueblos originarios, lo que significa eso para los campesinos, que es no solo como un avance sobre los territorios, un desplazamiento de estos pueblos, y también a nivel laboral, ya está comprobado eso, que en ningún acuerdo de libre comercio que fue firmado en la historia hubo mejores, más y mejores trabajos, ¿no? Son trabajos precarizados. Muchas veces estos trabajos tienen una exposición fuerte a agrotóxicos, o en el caso de la minería también con metales pesados. O sea, son los contratos que llamamos contratos basura. Y más allá de eso, hay otros riesgos, que es normalmente cuando se firman estos tratados de libre comercio, estas empresas que se instalan para desarrollar estos proyectos, cuando no logran tener la ganancia que esperaban, sea por cualquier cosa, sea por una sequía, o sea, porque tenemos protestas en un determinado territorio donde la población se levanta en contra de estos megaproyectos. Entonces, lo que hacen es demandar al Estado en tribunales internacionales, que es como lo que llamamos el CIADI, como un nivel internacional de estos tribunales, donde normalmente las empresas siempre ganan y el Estado está obligado a pagar una multa a estas empresas y a estos Estados. Entonces, siempre estamos perdiendo. Un tratado de libre comercio es siempre para nosotros una pérdida. Nunca, a pesar de que dicen que sí, que va a ser más empleo, que, bueno, vamos a tener la lluvia de dólares, ¿no?, como lluvia de inversiones. La verdad es que es un gran cuento, que al final lo que deja son los territorios arrasados, la clase trabajadora más precarizada, y además de eso, nos deja en este lugar siempre de subordinación, ¿no?, siempre de dependencia. ¿Me permitís un comentario, compañera? Los TLC, que son tratados de libre comercio, nos hacen recordar a la ALCA o a todos aquellos planes que siempre quieren implementar el imperialismo en su propio beneficio y para expoliar las riquezas de los pueblos. Los tratados de libre comercio nunca fueron favorables a los pueblos porque marcan una desigualdad en la economía capitalista y nunca tienen en cuenta las necesidades de la población de los países que están involucrados en esos famosos tratados de libre comercio, lo cual avala todo lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Incluso uno de los temas que tuvimos en Brasil, que les conté, que ahí Leo había dicho, ¿no?, que en Brasil tuvimos una traba por parte de Lula y era justamente respecto a las compras públicas. O sea, no solo nos vienen como, está toda la cuestión ambiental, que es tremenda, pero también está meterse en las compras públicas, precarizando también los servicios públicos, ¿no? Entonces, siempre, como vos dijiste, es un mandato de subordinación, de verdad. Es como mantenernos dependientes de los países del norte en lo que sería esta acumulación de capital, ¿no? Como no hay nada ahí que se pueda decir que es bueno, ¿no? Realmente son tratados que no deberían existir. Y, lamentablemente, lo que tenemos ahora en Argentina, en el caso de Argentina, es no solo una apertura, un planteo de una apertura comercial completa, ¿no?, sino que incluso en la ley de bases lo que dice es que también las empresas nacionales estarían, podrían demandar al Estado en estos mismos tribunales internacionales donde están demandando las empresas de los Estados que nos demandan con los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, es un poco la arquitectura, ¿no? Decimos que es la arquitectura de la desigualdad, de la impunidad, que viene de la mano de los tratados de libre comercio y también de los tratados bilaterales de inversión. Que no extrañamente, compañera, esos tratados como el RIGI, que promociona este gobierno, tienen como tribunal de alzada a los tribunales de Nueva York, de Estados Unidos, y siempre fallan a favor de las grandes empresas, a favor de los fondos buitres o de los capitales transnacionales. Tal cual, tal cual. Es justamente así. Es tal cual como decís. Bueno, una cuestión que quería preguntar, Vane, bueno, pensando también, bueno, estamos hablando con Vanessa Dourado, miembro de la TACA Argentina, en el Comité Organizador del Sexto Encuentro Socialista Internacional. Justamente en este contexto, bien ahí el aporte del RIGI, digamos, que todo lo que hablaba Vane hacía que vaya pensando también en la ley base que está ahí pronto a aprobarse en diputados. Y, bueno, en ese sentido, pensar también cuáles son las resistencias, y no solo las resistencias, sino en el encuentro, en el sexto encuentro ecosocialista internacional, que pude estar un ratito, yo pasé, aunque sea a saludar, porque me pareció muy importante que se haga acá en Argentina, y que, bueno, que se haga en Latinoamérica, en el sexto encuentro. Los anteriores, si no tengo mala información, fueron en Europa. Bueno, se discutía no solo cómo resistir, sino cómo discutir qué sociedad queremos, qué mundo queremos, qué ambiente queremos. Bueno, ¿cómo nos podrías contar en un minutito, Vane, qué ocurrió en el encuentro, cuáles son los lineamientos generales que han salido, y cómo sigue esta organización para quienes quieran ir buscando un poco de info, ir pisteando, ir sumándose? Bien, el encuentro internacional ecosocialista, que se organizó realmente por primera vez acá en Argentina, tras diez años de organización en Europa, marca un hito importante, ¿no? Así como vos dijiste, Leo, salimos un poco de la resistencia, y empezamos también a proponer cosas, ¿no? O sea, cuál es el mundo que queremos, desde una perspectiva también ecosocialista, ¿no? Decimos ecosocialista porque es el gran reto que tenemos, comprendemos que es el gran reto que tenemos hoy, ¿no? O sea, no hay socialismo en tierra arrasada, entonces es muy importante que tengamos esto en agenda y que empecemos a pensar un programa a nivel internacional. Entonces, una de las cosas que fue uno de los puntos centrales de la discusión es justamente eso, ¿no? ¿Cómo pensamos un programa? Un programa de transición hacia un mundo ecosocialista. Fue muy interesante el encuentro y tuvimos debates bastante importantes, sobre todo respecto de la cuestión de la transición energética, por ejemplo, ¿no? Que es como cuando hablamos de transición energética, ¿qué estamos hablando? ¿Qué se está pensando desde Europa? ¿Qué eso significa en nuestros territorios también? No solo porque es un término que prácticamente ya fue metabolizado por el sistema capitalista, pero que también nos lleva a pensar por qué no hablamos de extractivismo en Europa, por qué los compañeros que están allá no están hablando sobre eso, ¿no? No podemos hablar de transición energética si no tenemos en cuenta la cuestión del extractivismo. No podemos hablar de combustibles fósiles, por ejemplo, que es uno de los temas centrales en Europa. Nos llamó mucho la atención porque cuando estábamos en el armado del encuentro venía siempre el tema del cambio climático y con el cambio climático obviamente estaba cómo dejar el petróleo bajo tierra y la cuestión de los combustibles fósiles. Entonces, en algún momento preguntamos, ¿no? ¿Están hablando sobre el cambio en el uso del suelo, por ejemplo? ¿Están hablando de los extractivismos? ¿Están hablando de eso? Porque eso sí es importante para nosotros acá. ¿Por qué nos toca directamente? Y sí, es una parcela importante también de contribución para el cambio climático. Entonces, nos pareció muy interesante que pudimos dar esta mirada desde el sur global con los puntos que sí para nosotros acá son fundamentales. No podemos hablar de ecosocialismo sin tener la cuestión extractivista, el extractivismo como un punto central de discusión. Entonces, eso fue uno de los retos también que llevaron los compañeros de Europa que estuvieran acá para ese cambio también un poco de discurso, ¿no? Tuvimos otros temas importantes, como la cuestión del racismo ambiental también, o sea, cuáles son las poblaciones que son directamente más afectadas cuando hablamos del colapso ambiental que nos estamos enfrentando ahora. Y, bueno, una serie de otras cuestiones, no vamos a tener tiempo de hablar todo, pero nos pareció que fue muy interesante el término del encuentro porque fue muy propositivo. No solo armamos una red latinoamericana y caribeña, ecosocialista, que va a tener su próximo encuentro en la Contra Cop, que se va a hacer en Belén, en Brasil, el año que viene. Ahí están organizando la COP en Belén y están organizando una asamblea de los pueblos donde nuestra idea es también incidir ahí con nuestra propuesta ecosocialista, como también esa idea de armar una red, estamos en esto ahora, una red internacional ecosocialista donde podamos tener tanto las discusiones que se dan en el norte global como en el sur global, de manera que podamos avanzar en un programa común que sea internacionalista de verdad y que nos abarque a todos, ¿no? Porque si no queda siempre una discusión muy europea como se venía dando. Sabemos que el ecosocialismo es una corriente de pensamiento que nace desde Europa, pero es muy importante también y tenemos mucha expectativa de poder seguir trabajando el tema ecosocialista también acá en nuestros territorios y dándonos nuestra impronta también y nuestra contribución en este sentido. Claro, y más allá del término ecosocialista, digo, si buscamos en Internet, que es el ecosocialismo como corriente teórica, el debate del socialismo o el comunismo ambiental tiene que estar, porque es un debate que nos debemos las organizaciones, digo, nos debemos porque no estamos avanzando mucho en este sentido, a nivel global y también acá en nuestros territorios, Brasil y Argentina, tenemos que avanzar en esos debates. Y, bueno, ahora sigue el próximo encuentro en dos años en Bélgica, ¿no? Si no mal recuerdo y ya vamos cerrando, Vanes. Sí, el próximo encuentro sería, como tenemos este segundo encuentro latinoamericano y caribeño en Belén, el año que viene, en 2025, y en 2026, sí, el próximo encuentro internacional será en Bélgica. Perfecto. Y cómo se puede enterar, digo, quien quiera sumarse o quiera informarse, en ambas cuestiones, en lo que es Unión Europea-Mercosur, si poder pasarnos una página de ATAC o en Argentina Mejor Sin TLC, alguna información que nos pueda decir para darle continuidad informativa, y también en los encuentros, en cómo podemos pedir la info. Sí, en el caso del Acuerdo de Mercosur Europea, hay bastante información. Nosotros somos parte de la Asamblea Argentina Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, que forma parte de una red, de una plataforma, que se llama Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin Tratados de Libre Comercio. Ahí hay bastante información sobre las negociaciones, y también todas las acciones que venimos haciendo en contra de este Tratado de Libre Comercio, tanto acá en nuestra región, como también en coordinación con compañeros de Europa. Entonces, en estas dos páginas pueden encontrar, se pone en Google y lo pueden encontrar, y sobre los encuentros, también tenemos una página web, que se pone como Encuentros Ecosocialistas Internacionales, lo van a encontrar, y también para quienes tengan curiosidad de saber cómo fueron las sesiones acá en la Argentina, tenemos un canal de YouTube, también, que es Este Encuentro Ecosocialista Internacional, donde la mayoría de las mesas que tuvimos de debate fueron grabadas y están ahí. Bien, perfecto. Bueno, Vane, te agradezco mucho, nos pasamos un ratito, pero bueno, muy sustancioso todo, y bueno, a seguir pensando las alternativas a estos acuerdos que nos imponen desde arriba, y bueno, construyendo el ecosocialismo desde abajo. Así que te agradecemos mucho, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, compañeros, y bueno, seguimos ahí, en la lucha. Muchísimas gracias.